y estamos de regreso y queremos hacer mención acerca de los hechos lamentables, hechos sucedidos ayer, hechos terroristas, exactamente en Barcelona, en las Ramblas y por ahí tenemos imágenes para darles una actualización de lo que está pasando en este momento con el pueblo español y con toda la gente que se ha reunido para de alguna manera decir que no tienen miedo. Decenas de miles de personas, estamos hablando de 130 mil personas aproximadamente según la Guardia Urbana, han llenado ya este viernes y esto fue hace algunas horas la céntrica plaza de Cataluña en Barcelona, esto como muestra de repulsa del brutal atentado que ayer costó la vida a 14 personas e hirió a otro centenar, la mayoría lamentablemente turistas, ellos paseaban a esa hora por la popular avenida que cruza la ciudad desde el centro hasta el mar y después de un minuto sepulcral de silencio que ha sido presidido por las máximas autoridades españolas, estamos hablando del rey Felipe sexto, el presidente del gobierno, el presidente, la alcaldesa y todos los líderes políticos españoles y catalanes, los asistentes han irrumpido en un largo aplauso de varios minutos seguido del grito no tengo miedo, coreado de forma unánime con lágrimas y emoción a flor de piel, ahí están los últimos acontecimientos y bueno entre otras cosas regresamos a otros temas y vamos a hablar del documental de Chris Brown que se llama Welcome to my life, fíjense que el cantante da detalles finalmente de la noche en que golpeó a su entonces novia Rihanna, acuérdense que aquello sucedió después de la fiesta previa a los Grammys en el 2009 y la cantante reportó los hechos a la policía, hoy en día ese incidente ya es del dominio público porque años más tarde la propia Rihanna contó todo lo que sucedió en el programa de Oprah Winfrey y en este documental Chris da su versión del incidente, él menciona todo empeoró porque había peleas verbales y físicas, ella me golpeaba, yo la golpeaba, después de la fiesta en el auto ella trató de patearme pero luego yo la golpeé con el puño cerrado y le rompí el labio, dije maldiciones porque le pegué y me escupía sangre en la cara, ella cada vez se exaltaba más, miren las imágenes tan lamentables de esta terrible pelea, al final Chris Brown aceptó que se sintió como un monstruo después de la pelea y que las consecuencias estaban por venir y miren que llegaron, pero fíjense que curiosamente esta pelea no afectó la carrera de ambos porque tanto Chris como Rihanna han ganado Grammys, vendido millones de discos, giras mundiales muy exitosas y ambos ya aparecieron en películas y series de televisión como si no hubiera pasado nada pero es bueno ver este documental, un hombre que ha estado en rehabilitación y tratando de manejar su ira durante años. A mí lo que me parece terrible es que Rihanna después de que pasó esto cuando él fue a que fuera juzgado, antes de que hubiera esta cuestión si iba a ingresar a la cárcel o no, Rihanna fue llorando pidiendo que no lo encarcelara. Y regresó con él, regresó con él. Eso es lo que me parece terrible, ella que manejaba esta imagen de loca, de rebelde, de mujer liberada, era una mujer sometida y era una víctima y era víctima de ella misma. Y muchas publicaciones dijeron que dio un muy mal ejemplo. Terrible. Ha dado muchos malos ejemplos, pero este me parece el peor de todos los que ha dado. Oye y alguien está muy deforme y deprimido. Muy deprimido, muy deprimido, se trata de quien fuera galán en los ochentas y verdad, búsquenlo porque si era un galanazo, se trata de Mickey Rourke, aquí estamos viendo al lado izquierdo, justamente cuando hizo una de las películas más famosas que fue en nueve semanas y media al lado de Kim Basinger. Pues bueno, últimamente se ha hablado de que se encuentra el hombre, aquí lo he estado viendo, esta foto es muy reciente, saliendo del gimnasio del Gold Jims con su entrenador, pero se habla de que él se encuentra muy, 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 muy deprimido debido a que entre el boxeo y su adicción a las cirugías plásticas, su cara quedó deformada y no ha tenido obviamente vuelta atrás. Obviamente el trabajo ha disminuido, su vida ha cambiado, su vida personal es otra y pues se habla de que a pesar del ejercicio y la vida sana que pretende llevar al día de hoy, podría estar pasando por una terrible depresión. Ay, pues cómo no, imagínate, pero bueno, Eriquita, ¿con qué nos vamos? Si tienen depresión, vayan a CNA y cómprense ropita, porque la verdad, eso te cura y hoy viernes queda mejor, que la pasen muy bien, ya nos vamos, si les parece si con la música de JNS Jeans, que es lo nuevo, lo nuevo, exclusivo, aquí lo tenemos. Bye, buen fin de semana. Y aunque en mí lo fuiste todo, tanto amor existe en mí, que sé bien que hoy que ya no te tengo, me basta con tan solo, tenerme a mí. Aún sin ti, mi mundo no para, la vida seguirá, las estrellas aún siguen brillando, sé que nada cambiará. Aún sin ti, mi sueño más bello y profundo encontraré, y aunque fuiste mi más grande motivo, aún sin ti yo sigo en pie. No preguntaré razones, no te pido explicación, no necesito escuchar mil palabras.